Hola 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 Estamos aquí en el hospital 25 La clínica 25 De aquí de Iztapalacra De hecho nadie ha venido a grabarla Estamos aquí con Crash Crash está listo Creo que este es uno de los spots más difíciles A los cuales nos hemos metido Y sobre todo porque pues aparte de que tiene mucha historia Y sobre todo que aquí como ya está abandonado Tengo entendido que está aquí abandonado Porque ya tenía muchísimas demandas Acumuladas de gente que llegó a fallecer aquí Hay muchas, muchas, muchas historias De este hospital Lo que es este, la 72 y la clínica de la raza Está atascada de historias Y sobre todo pues cosas paranormales Pues cosas paranormales Entonces pues aquí únicamente nos vamos a meter A hacerles un urbex Y el primer canal que se mete a esta clínica Que logra tener a esta clínica Y pues esperando que no se salga de control También viene Otto con nosotros Hola ¿Estás listo? Claro que sí ¿Por qué estás jadeando? Tengo calor, estoy cansado Y nervioso Vamos para arriba Vamos a ver qué pasa No manches, sí huele bien raro Sí Déjame pongo el cubrebocas Primera vez que ven que nos ponemos este tipo de cosas Siempre las exploraciones vamos sin ellas Pero esta vez, aquí sí están cambiando la neta Pero mejor prevenir que lamentar Se va así de afuera ¿Qué es esto? Unas jeringas, ¿no? Sí Vamos a seguir Vamos a seguir Sí, bien Ahí hay una como una mulleta Vamos Vamos Ahora aquí Por aquí Por arriba, ¿no? Hay que brincarnos la por así ¿Qué pedo? ¿Viste esa mamada? No mames, lo quisimos abrir No se abría Nomás nos brincamos y se abrió solito Hay que seguirle No seas mamón, vámonos Mames, sí me sacó de onda eso, ¿eh? Me espantaste Vamos Vamos a lo que venimos Si está grande aquí Imagínate A ver, vamos a ver mejor rápido antes de bajar ¿Bajar? Antes de bajar No hay que apuntar hacia afuera porque las lámparas se ven Nada más esconden más siquiera ¿Para allá o para acá? A ver, para acá Para acá ¿Para acá? Un laboratorio y rayos seques ¿Escuchaste? Sí Se escucha un ruido como si alguien estuviera Allí arriba está el techo ¿Hacia arriba? ¿Por ahí? No, por acá No, pues vamos Va a parecer ahí alguien a lo mejor aquí ¿Se escuchan ruidos? Si ¿Se escuchan ruidos? Sí Venga Ya, ahí están nuestras carreras ¿Se escuchan ruidos? ¿Se escuchan ruidos? ¿Sólo? ¿Se escuchan ruidos? No, por acá ¿Por acá están ruidos? Ja, ya no堵 Gracias. Aguas, ¿dónde pisan? ¿Sale? Fíjense dónde pisan. A ver, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Es más fáciles. ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? Son como colchones. Vamos. Hay que seguir. Aguas de riñón. Vamos. ¿Están bajos? Sí, a ver. Vamos a seguir. Hay que tratar de hacer esto rápido porque está grandísimo aquí. Sí. Púrense. Son fotografías. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, son muy buenos. Sí. Vamos a seguir. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que ya no se puede. A ver, vamos. Rápido. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Fuera atrás? ¿Quién está cerca? ¿Está diciendo apagar? ¿Está cerrado? Sí. Ahí también está cerrado. ¿Ves cómo va? Te lo juro que se escucha un ruido, como cuando caminas y pisas algo, venganse ya, fíjense a donde pisan, ¿cómo bajaremos más?, es un comedor, nada más. Vamos a ver qué hay en el fondo. ¿Qué pasó? Algo me entra en el ojo. Son baños. ¿Sí? Sí, son baños. Vamos. ¿Quién viene? Vamos a ir allá. La foto en el hospital. Seguimos. Vamos a meter peso. Dale. Es que no quiero que se acepte la puerta. Mierda. ¿No? Es que no quiero que se sienten a las que tengan las que se cierre. ¡Nos vemos! ¡Tú. Tenemos que pasar uno por uno porque las escaleras se estrenan, no se vaya a venir abajo, recuerden que tembló hace poquito, no tiene tanto tantos años, y todo esto si quedó como tocado, súbete, ay dios mío, terapia intensiva, en terapia intensiva también fallece mucha gente, yo también ya estuve en terapia intensiva cuando me enferme, comenten si alguien de ustedes ha estado ya en terapia intensiva o al menos una vez, también si escuchan cosas o ven cosas, adelante, comenten lo que sí les voy a decir, ya me siento bien cansado no sé por qué y cada vez vuelve más feo aquí adentro pues ya lo vieron, se está poniendo un poquito pesada la cosa aquí, sí está bastante, bastante amplio, este hospital yo nunca había entrado, no está ni cerca de donde yo vivo, este Otto si lo conoce porque ya había entrado aquí hace años cuando estaba en circulación este hospital, pero es crash y yo no, entonces Otto nos está llevando hasta arriba, hasta arriba, sale, vamos, hay que apurarnos caray, caray sale, sigue son esos sensores de humo para cuando pues se está incendiando algo así, sale, suben unidad de diálisis aquí también aseguro que sí Fari, ya sea también gente, donde ponen las diálisis sale listo vamos ya vamos hay que apurarnos que se nos fue Otto si si subió, ¿verdad? no se esperó vamos ay wey medicina interna medicina interna se ve igualito que ahí abajo, ¿verdad? a ver, vamos a separar esta detalle ah, miren, aquí es donde también luego estaban las camillas y sí fallecía la gente sí, me tuvieron que bajar todo sí porque de hecho ya no hay camillas sí no se tarden no se tarden en uno de estos cuartos así yo estaba cuando me internaron nada más que yo estaba solito porque lo que yo tenía hacía que mis defensas bajaran demasiado entonces cualquier cosa me podía a mí contagiar más no porque yo contagiara algo y pues era feo porque pues me la pasaba siempre solo aquí hay unas escaleras creo que son las de emergencia creo que son las de emergencia creo que son las de emergencia sí dejen, les digo ahorita les digo ¿estos güeyes dónde están? ya se me pelaron a ver, ahorita voy ahí está ¿cuánta gente llegó a fallecer en estos cuartos? miren ¿qué tan alto estamos? vamos vamos a seguir vamos a seguir qué día es pasar por aquí mira están todas las boletas de los horarios y todo eso de la gente de la gente ¿ya viste? llegatura de enfermeros todo el control que llevaban aquí ajá ahí hay unas pastillas adrenalina debe ser diluido ¿qué será? no sé a ver agárrala meteormina meteormina tabletas metformano ajá conazol ¿qué? sertralina ¿nunca he escuchado estos nombres de medicamentos? es omeprazo ah ese es para el estómago vamos oigan hacia atrás donde yo camino ahorita hay otras escaleras son como las de emergencia son como las de emergencia son las de incendio están más chidas porque van así en zig zag más rápido ¿quieren ir por ahí o? sí, ahora por aquí vamos vamos rápido porque esto es cuando pasamos torrena cuidado con la puerta salen ¿sí se pueden ver? pues sí pero están las cobijas hay que tener cuidado nada más sí salen vamos me gusta esta es la reacción pasada ¿sí? ¿para dónde? ¿Está bien? ¿Hasta dónde? Ya no había escaleras, ¿no? Pues quién sabe, a ver, vamos a ver si hay escaleras Ah, sí, hay más Estas son las últimas, ¿no? Sí Pues hasta ahorita nada raro más que lo que pasó ahorita de la puerta que llevamos entrando y nos habíamos brincado y se abrió sola. De ahí afuera yo no he visto nada raro. ¿Sale? Creo que vieron algo, que me acerco. Creo que está cerrada, debería estar cerrada. No inventes, estamos altísimo. Aguas. Es loco, ¿eh? Ya hacía falta respirar, ¿no? Sí Busca eso. Aguas fresco. Una vez para bajar ya. Miren. Sí, allá van dos patrullas, ¿verdad? No te alcanzan a ver, güey. Sí. Miren, allá van dos patrullas, déjenselas enfoco. A ver si todas las alcanzan a grabar. Ahí sí se ven. ¿Lo vieron? Ay, caray, caray. Ahí anda otra vez subió, ahí va Crash. Pues espero que les esté gustando esto. La verdad que sí son experiencias que la verdad dudo mucho que se vuelvan a vivir. Está alto, ¿eh? Sí. Llegamos. Estos están tomando de sus fotos. Están en el medio de las alturas. Mira, ya estamos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba de todo. Súbete. Te dejas a como... Te dejas a electrocutar. No, eso no. Llega a este cuate. Que le tiene en medio de las alturas. Mira, Leiva. Por eso se quitó los lentes. Para Nortil. Sí. Sí, ok. Pues es bueno, espero que les haya gustado el video. Con esto yo creo que lo concluimos. Simplemente, pues era para que dieran más o menos una idea de cómo es este hospital. Lo demás yo creo que ya vieron el en vivo. El en vivo que también estuvo en el Instagram del clan. Si no, vela a seguir. Está como Gunner Army Clan. Está ahí, lo puedes seguir en Instagram. Y también en mi canal secundario, el de Gunnercito Gameplays. Por si quieres ver partes que no son añadidas a este video. Sigan su canal de los dos. Sale, entonces, pues ahí lo vas a ver. ¿Algo que quieras decir? No, que sí estuvo cansado subir. Y recorrer casi todo. Aunque no fue todo, ¿verdad? Pues no, pero... Aguas. Te voy a tirar. Sale, pues espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Se cuidan. Cuídate, Crash. Sale, vamos a ver. Es que es un hospital. A ver, te paga la foto para que se acabe el video. Ahí con el otro allá arriba. Nos vemos. Se cuidan, banda. ¿Qué onda, Gunners? Buenas noches. Ahorita nos dirigimos a la clínica 25. Prácticamente son las 2 de la madrugada. Vengo con Gunner, que ya se nos durmió. Y con Crash. ¿Cómo estás, Crash? Muy bien. Hoy vamos a reemplazar a Gunner, que se quedó dormido. Pues nos toca la chamba. Sí, al parecer vamos a ser los primeros en entrar. Porque vimos una alternativa. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. ¿No crees? Exactamente. Vamos a ser los primeros. Ya se nos durmió. Te estás masturbando en vía pública. Exactamente.